Muy bien, vamos a informar ustedes. Hoy el diario La Prensa, en su primera plana, dice que en Panamá hay 24 muertes y 36 personas en estado crítico, de los cuales hay 989 confirmados. Tenemos 820 panameños en aislamiento domiciliario, están en sus casas aislados, hay 141 hospitalizados, hay 105 salas de hospitalización y 36 de cuidados intensivos. La noticia es que se han recuperado 4 panameños o 4 ciudadanos, pero hay 24 defunciones por un total de 6.160 pruebas, que se han realizado una prueba, eso es altísimo. Altísimo, para la población de Panamá es altísimo. Exacto, entonces son 525 hombres, 424 mujeres. Pero también hubo una jornada de limpieza ayer en varias áreas públicas y edificios en diferentes puntos de la ciudad. Eso para mí me parece una buena medida. Rubén Darío, Jorge Eduardo, 24 muertes, 36 personas en estado crítico. Mira, con relación a las cifras, yo leía esta mañana un artículo muy interesante, lo recomiendo, en El País, sobre la manera como se están manejando las cifras, especialmente de los fallecidos, en todos los países. El diario El País. El diario El País. Pueden ubicarlo, permítame, doctor Ritter. ¿Perdón? Pueden ubicarlo, entren a prensadescrita.com, ahí se van, ahí están los países, clic en España, ahí le van a salir los periódicos de España, entren al diario El País. O también puedes entrar directamente a El País.com o El País.es, cualquiera de las dos. La información o el análisis que ellos hacen es el siguiente. Ellos dicen que cada país tiene su propia forma de contar los muertos. Un poco dura la expresión, pero así es. Él dice, por ejemplo, España no cuenta las personas que mueren en sus casas, solamente cuenta las personas que mueren en los hospitales. O sea, otros países como Alemania, cuenta a partir de cierta fecha y no cuenta las personas que pudieron haber muerto antes de esa fecha. Creo que ellos las fijan como el 6 o el 5 de marzo. Dice, todo el que murió de aquí en adelante, esos son los que contamos, los de atrás, para atrás no los contamos. Otros cuentan solamente aquellos que han sido preestablecidos o prediagnosticados con coronavirus y otros países no hacen ni siquiera, si no ha estado diagnosticado, ni siquiera hacen la autopsia. Pues ya murió y no lo atribuyen a una causa u otra. Entonces, dice, hay que tener mucho cuidado con la manera como se están manejando las cifras, porque hay mucha disparidad en Europa. Por ejemplo, en Francia, Italia, España, las cifras son altísimas. En Alemania son mínimas, pero mínimas. Ahora, no es que están diciendo que ocultan, que también hay mucho de ocultamiento en las cifras. En ese sentido, yo creo que Panamá lo ha hecho y lo está haciendo bien. O sea, en Panamá no puedes ocultarlo, porque todavía somos un país muy pequeño y en cualquier parte tú no puedes ocultar, llamémoslo así, yo sé que la expresión es un poco dura, no puedes ocultar un muerto. No, y tenemos muy pocos hospitalizados, así que es fácil detectar cuando muere un hospitalizado. Cuando muere uno por coronavirus. Pero con el sistema colapsado, y ojalá podamos hablar de eso después, en Italia y en España, donde ya hay ciertos protocolos para determinar a quién se atiende y a quién no, es muy difícil tener cifras fiables de cuáles son los que están diagnosticados y de cuáles son los que han muerto por razón del coronavirus. Yo quería nada más ponerle, precisar eso y contrastarlo con Panamá, que yo creo que lo está haciendo bien y está haciendo con una transparencia absoluta. Las seis de la tarde es como con la puntualidad de un noticiero o de una novela, están haciendo, dando la conferencia de prensa y dándonos las cifras de todo, de los diagnosticados y de los fallecidos. Sí, yo creo que una de las cosas, son muchas, son de las cosas positivas que estamos viendo en este país, que es la información inmediata, a una hora precisa, de tal suerte que los interesados, que debemos ser todos, estemos muy atentos a las estadísticas diarias. O sea, estamos tomando el pulso diario, pero sobre todo, se están dando a conocer de manera pública. Pero miren, aquí hay algo significativo, amigos oyentes, porque se dijo en un principio que los más afectados iban a ser las personas de 50 años o más, que los jóvenes no tenían por qué preocuparse. Bueno, las cifras y los números hablan por sí solos. La mayor cantidad de pacientes están, están la mayor cantidad de casos entre personas de 19 años hasta 80 años. Sin embargo, la mayoría de los reportados son mayores de 50 años, son 20 en total, pero hay muchos casos también de gente de 18, 19, 20 años, gente joven. Con esto quiero yo decir que esa teoría inicial que se vendió, por eso es que hay que estar muy al día, y nuestro propósito y nuestro trabajo es reportarle las cosas al día, en el momento. Olvidémonos ya que esto nada más es para personas de cierta edad. Esto también está impactando muy fuerte entre la gente de 18, 19 años hacia arriba. Significa que no están tomando las medidas suficientes, porque el COVID-19 no respeta ni edad, ni condición social, ni religión, ni nada. O sea, está por encima de todas esas nimiedades del ser humano. Ellos atacan sea quien sea. Entonces, la gente joven debe tomar las medidas o las debidas precauciones en esta crisis mundial que estamos viviendo, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos han muerto ya infantes de meses. De tres años también, sí. En Estados Unidos murió uno en menos de un año. Bueno, y en Panamá hemos tomado medidas bien hechas, ¿no? Porque esta pandemia no respeta edades y tampoco se sabe el origen real, cuál es de la pandemia. Pero las medidas que hemos tomado de poner en los hoteles a muchos de la gente que tiene declarado ya el coronavirus, pero no tiene instalaciones adecuadas en la casa, porque en las casas, según las reglas, tiene que tener un cuarto y un baño privado para una persona. Hay muy pocas casas que tienen un baño privado en cada recámara. Entonces, esto se convierte en un problema. Y creo que la medida sabia y sana que se ha tomado es que los hoteles que se están dando no solo es para personal médico, que a veces el personal médico cuando salía en la tarde, doctor Ritter, la gente no paraba porque iba con vestimenta de enfermera o de médico y no querían parar los taxis. Entonces... No querían transportarlos. No querían transportarlos. Entonces, estas son medidas sanas y ojalá siga la práctica en los hoteles e instalar a la gente porque esa es la única manera de verdad que se puede controlar. El exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas, se llama Néstor Sosa, creo que es su nombre, sí, Néstor Sosa, doctor, el infectólogo, hizo una buena labor cuando la H1N1, recordemos, muy buena labor hizo él al frente del Centro Conmemorativo Gorgas, como lo está haciendo ahora mismo también el actual director. Pero él ha dicho una cosa muy interesante. Él dice que todas las medidas de distanciamiento, este es que usted esté por lo menos a un metro o dos metros de distancia de otra persona y el hecho de que hayan cerrado las escuelas va a tener un impacto en la curva, que tú dices, Jorge Eduardo, o sea, va a impactar, va a mitigar muchísimo en esta curva epidemiológica, por un motivo por el cual se debe lograr el suficiente éxito a corto plazo si nosotros mantenemos ese tipo de postura. Usted no tiene por qué hablar cerca con nadie. Asegúrese mantener por lo menos un metro de distancia, de tal suerte que cuando se habla, se estornuda o se tose, no tenga acceso, porque el virus tiene un corto recorrido, muy corto recorrido. Entonces, si usted está a un metro, mejor dos metros, si se puede, no va a haber ningún problema del que preocuparse. De allí la importancia de estar debidamente informado y es nuestro propósito y nuestro objetivo, pero sobre todo nuestro compromiso, informarles. Tú hablabas de aplanar la curva, ese es el término, aplanar la curva. Aprendanse ese término, aplanar la curva, ¿no? Ahora, también... La idea de la... cuando tú dices aplanar la curva, es pretender evitar el desbordamiento. Detener las cuidas, sí. No. El problema aquí es que los servicios de salud de Panamá son limitados y hay que entenderlo de esa manera. En Nueva York, por poner un ejemplo, la crisis se ha dado y en el resto de los Estados Unidos, un país con muy buena medicina, muy buena ciencia, pero no estaban preparados para una pandemia. Nadie, yo creo que nadie estaba preparado. Pero los Estados Unidos no se prepararon, producto de que no se les informó a tiempo de que esto iba a ser una pandemia. Se envió de una forma tal vez muy ligera, que la ligereza suena a irresponsabilidad, a no ver la realidad y hoy se están lamentando. Mira, le ha dicho el presidente Trump a la General Motors, que tienen que hacer, tienen, por ley, hizo una disposición, por ley tienen que comenzar a fabricar los respiradores. Y eso no es para hacerlo tan rápido. Yo estaba leyendo que no puede hacerlo tampoco la ligera. O sea, hay una confusión en cuanto a los valores y eso me parece que es riegoso. Bueno, y son las necesidades del mercado. El capitalismo funciona por lo que se compra o lo que se vende en un momento dado. Los carros ya se están pasando de moda. No, de moda no, sino que la gente no está comprando carros. No, la moda es usar cada vez más el servicio público de transporte, que es el que ahorra y saca carros de la calle. Pero yo siento, Guillermo y el doctor Ritter, que Panamá está haciendo las cosas bien. Nadie tiene la receta perfecta. Pero yo felicito que supimos mejorar el incidente que se dio con el barco en el canal, doctor Ritter. Yo creo que enhorabuena. Fue noticia internacional. Fue noticia internacional y quedaba muy mal Panamá. Muy mal con los humanos, porque hay que ponerse los zapatos bajenos. La única manera de entender esto es cuando tú te pones los zapatos de terceros. De otra manera no lo entiendes. Creo que la medida en un principio puede ser aceptable hasta cierto momento, pero en esta circunstancia Panamá no podía cometer ese tipo de deslizos. Tenía que tomarse las precauciones que se tomaron. Ya el barco transitó. Y ya no pasó nada. Y Panamá cumplió con todas las obligaciones que tiene bajo el Tratado de Neutralidad, pero además le dio todas las seguridades con la tripulación mínima que ingresó. O sea, solamente el piloto y uno más. No hubo pasacables. No entraron pasacables porque lo pasaron por las exclusas nuevas que no requieren de pasacables. Entró por su propia fuerza. O sea, se tomaron todas las debidas precauciones y el barco transitó. Y me parece que los dos buques transitaron. Y me parece que es una acción que dice muy bien del canal y deja muy bien al país. Bueno, y por eso tenemos... Corte comercial. Mamá Corte comercial. Eso es Info Análisis. Un programa para la gente inteligente. Un programa para la gente inteligente.